Oye 89.7 SIEMPRE GIVES Oye 89.7 SIEMPRE GIVES Oye 89.7 SIEMPRE GIVES Oye 89.8 SIEMPRE GIVES que ustedes han elegido, está de shock. Eres la persona correcta en el momento equivocado. ¿Qué quisieron decir, muchachos? Quisimos decir, eres la persona correcta en el momento equivocado. Es un poema, básicamente. No, pero yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Mira, es una... Yo no estaba tan feliz con el título así, tan largo, pero bueno, a todo el mundo le gustó. Y luego creo que esta canción tiene eso, tiene como que... Para mí es una canción que es como... Tú la puedes ver como quieras, como la Mona Lisa. La puedes ver que estás riéndose o llorando. O sea, eres la persona correcta en el momento equivocado. Y ni modo, te tengo que dejar ir. Adiós. O eres la persona correcta en el momento equivocado. Y no me importa, vivámoslo. Es como... O sea, vida solo hay una y vengache pa' acá. Vengache conchu, vengache. Es que no se entiende. Pero bueno, cada quien lo vive a su manera. Sí, cada quien, exactamente. Pero fíjense, justamente hace un momento, fuera del aire, estábamos hablando de que Río Roma no han parado desde hace... ¿Cuánto? O sea, ya... ¿Cuánto tiempo ya llevan de carrera? Desde el... Ajá, cinco años. Desde el 11 de enero de 2011. ¡Qué bárbaro! O sea, han estado... ¿No se dan vacaciones? Pero uno tras otro, uno tras otro... Pues muy poquitas. No se van a la playita o... De pronto, de pronto, ¿sabes? Mira, yo siento que vivimos de vacaciones. ¿Qué es la playa? Ay, no, ya. No, medio vivimos de vacaciones. La pasamos muy bien. Pero, este... No sé, cuando queremos descansar de plano nos quedamos a ver series en... O sea, ahora, ¿cómo valoras, no? El poder dar un domingo así viendo la tele. Echado en tu cama, sin prisas. De lo oído, esa cañón. ¿No? Entonces, bueno, pues nada. La verdad que muy felices, este... Con mucha chamba, mucho trabajo y todo, pero contentos de ver cómo que ya llegamos a nueve millones en Facebook. ¡Wow! Este... No sé, ver cómo la gente sigue... Lo más importante para nosotros creo que es ya como que la gente sabe que llegamos para quedarnos, ¿no? O sea, que ya... Eso sí. Porque siempre estás con eso, ¿no? De, ay, habrá un segundo disco, habrá un tercer disco, no sé. Y ahorita, la verdad que estamos, pues, muy contentos en una... En un momento de compositor también, yo. Muy importante. Claro. Oye, pero no es lo mismo... Sí, creo que acabas del mismo punto. No es lo mismo componer para otros artistas que ya componer sus propias canciones y ustedes mismos cantarlas ante un público. Es... La verdad es completamente diferente. O sea, la emoción es... Sí se imaginaban así a las niñas gritando... ¡Ah, te amo, José Luis! Bueno, espérate, los brasieres, los calzones, todo lo que sale de bailar. No, no, no. Los imaginaban los brasieres, pero no los dije. Exacto. No, pues... Chulada. Te imaginas todo, ¿no? Porque, o sea, cuando... Vaya, tú obviamente haces todo pensando en que te vaya increíble y creo que es importante visualizarlo, ¿eh? De verdad, o sea, veíamos lugares, ¿no? Lugares, este... Veíamos, por ejemplo, queríamos que la gente cantara con nosotros y brincara, ¿no? No solamente llorara o con las baladas. Entonces hicimos persona favorita y mira, ¿no? Es un fiestonón en los shows y todo eso. Por eso este disco viene también un poquito más enfocado a canciones rítmicas. Bueno, tiene por ahí... No, tampoco es que tenga la mitad, ¿ah? Pero... Sí, no las van a ver. Pero es importante, es importante porque... Bueno, también creo que siempre hay que estar viendo lo que está pasando, ¿no? Las nuevas generaciones... Claro, todo cambia. Exactamente. ¡Curras! Eso a mí me sorprende mucho, la cuestión del tiempo también que tienen, de que están en el show show, el tiempo que se dedican para componer, porque además son letras que realmente se ve que le dedican mucho tiempo para que realmente valgan la pena las canciones y son maravillosas, o sea, de verdad quedan canciones... Gracias, bro. Bien pulidas. Y ahorita con el nuevo ritmito que le han metido, vallenato, etcétera. Bueno, vamos a seguir platicando, pero ¿qué les parece si nos vamos con esta parte que tenemos preparada para ustedes, especialmente en el show show? Ah, sí. Y se llama ¿con qué rifan? A ver, ¿con qué rifan? ¿Ok? Ustedes van a escoger una de las dos opciones. ¿Les parece? A ver. Empezamos, entonces. ¿Con qué rifan los ríos Roma? A ver. ¿Con dúo o con trío? ¿Qué les gusta más? ¿Dúo o trío? ¿Qué les gusta más? ¿El dúo o el trío? Raúl dúo y yo trío. Yo pienso, ¿ah? Porque. Bueno, ¿qué? A ver, se divertía, ¿te han contado? Trío, trío, hemos hecho. Trío, trío. Sí, 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 así de los panchos y eso, ¿no? Ah, claro, claro. Sí, de colines, yo estaba diciendo. Sí, sí, claro. ¿Pero por qué se pusieron rojos? Los de colines. No, no, no lo digo orgullosamente. A ver, ¿con qué rifan? ¿Con mi villano favorito o con tu persona favorita? No, pues. No, pues. La persona favorita para mí ha sido algo que, que, muy cañón. O sea, pero es mi persona favorita. Ok. Sí, sí, sí. Ambos, bueno. A ver, ¿con qué rifan? ¿Sin bandera o Camila? Híjole. Sí, sí, sí. No, yo creo que sin bandera. Sin bandera. No, simplemente, pues, fueron como los pioneros de todo esto que está pasando. La verdad, claro. Sobre todo, Leonel. Para mí, Leo es el que... Qué fácil, maestro. El que abrió la puerta para todo. Entonces, eso se reconoce muchísimo. Claro, a ver, ¿con qué rifan? Ahorita, ¿qué estabas diciendo? ¿Con Río de Janeiro o con Roma, Italia? Tú dime. ¿Eh? Híjole. Está bueno ese, ¿eh? Con el campeón de rifan. Está bueno, pero los bikinis de Brasil van a ganar esta. ¡Bravo! ¡Ven de los míos! Con razón, con razón mueren por ir ya a Brasil pronto, ¿verdad? ¿Cuántas canciones pueden salir ahí en esas playas? A ver, esta los va a poner a pensar también. ¿Con qué rifan? ¿Con Katy Perry o con Taylor Swift? Híjole, ¿eh? ¿Qué fue? ¿Qué difícil? Ah, ya, de Tim Marí, de dos. No, yo creo que sí, yo Taylor, fíjate. Taylor. Sí, sí, Taylor Swift, porque está muy cañona. José Luis Taylor, ¿tú, Raúl? ¿Y Raúl? Katy Perry. Katy Perry. Ah, bueno, está dividido. ¿Pero para qué? ¿Cómo para qué? ¿Cómo para todo? Tú no preguntes, tú sigues. Eso, para lo que les guste y se les antoje. Ah, pues Katy Perry. A ver, ¿con qué rifan? ¿Con la cursilería o la cachondería? Pues, la cachondería, pues, obvio. Sí, la cachondería, sí. Se van a decir. Sí, Raúl con cursilería. Y José Luis Cachondo. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que haces fuera de, no, pues, es Cursi, ¿no? Sí, también. Es que hay que ser románticos. Sí, hay que ser románticos. Tiene su parte divertida, el ser Cursi también. Claro. Exacto, pero no. Y ya después te vuelves cachondo, ¿no? Sí, no, no. Sí. Chelas, tienes. Van de la mano, van de la mano. Van de la mano, exacto. A ver, ¿con qué rifan? ¿Con Chete Fernández o con José José? ¡Oh! Es así, ahí sí me dividí así el corazón. Me encanta cómo sufren cada que les vamos a escoger. ¿Quién te? Yo José José. ¿Y Raúl? ¿También? Con Chete. Mi tocayo, José. Ah, con Chete. ¡Salud! Ok. A ver, ¿con qué rifan? ¿Con los chavos rucos? ¿O con los millennials? ¿Chavos rucos? No, pues, los millennials. Ok. Abuelo, cárganme, no seas payaso. Es que uno es de Goku pa' acá o... ¿Cómo es pa' acá? Chavos rucos. Chavos rucos. A ver. Ok, ¿con qué rifan? ¿Con delantera o retaguardia? Retaguardia. ¡Oh, baby! ¡Design! Los dos están en el delantera y retaguardia. O sea, divididos, ¿sí? Sí, yo retaguardia. Es que me encanta porque componen sus rolas, es todo el rollo, pero las respuestas cada uno da... Son diferentes. Somos totalmente diferentes. Esa es la magia. Son opuestos. Son por los opuestos. Totalmente diferentes. Lo único que nos suene es la música. ¡Qué padre! Y el apellido. ¿Y el equipo de fútbol? ¿A qué equipo le van? Ahorita no andamos diciendo el equipo que le vamos. ¡Gracias, Koper! Ya sabemos cuál. No hace falta que le diga. Ya vamos a ver dónde va. Ya sé. Qué chivas. Pero van a decir Barcelona. Saludos a Suiza, por cierto, ¿eh? A Suiza nos están este viendo. ¡Órale! ¡Ey! Ya parezco. Oye, ¿con qué rifas? Con... ¿Del que pica o del que pica poquito? ¿La queda de Raúl? No, del que pica bien. En los elotes. En los elotes. Por eso. Por eso te dicen. ¿Cuál es el que pica o del que pica poquito? ¿Les gusta que pica? Sí, del que pica. Del que pica bien. Del que pica. Así, pues, con dones. Sí, claro. Depende el momento. Condones también. Al rato. Oye. ¿Qué pasó? Bueno, ya. Muy bien. Bueno, pues ya a las ocho de la mañana con 33 minutos tenemos aquí a los Río Roma. ¡Vamos a ir a la mañana! Estamos conociendo cada vez a faciéndose ustedes más. ¿Sí pasamos la prueba? ¡Sí pasaron la prueba! ¡Bravo! ¡Un aplauso a Río Roma! ¡Un aplauso fuerte! Me encantan los sinceros que han sido. Aparte, en el buen sentido de la palabra, son como novios, ¿no? O sea, son sentidos opuestos, ¿no? Se entienden, se aman ustedes, ¿verdad? Son hermanos. Más o menos, ¿eh? Más o menos. Más o menos nos andamos separados. Si hay momentos en los que quieren mandarte a la burger, de que ya están hartos de estar juntos todo el tiempo. Quizá acabando el primer disco. Queremos anunciarles. ¿En este momento? Échame la música. De la gira de la Dios. No, no, no. No, ni no. Tocamos Marea. Mejor vámonos. Vámonos con la... ¿Qué te parece si presentan esta siguiente rola? Que es Te Quiero Mucho Mucho. Que es bueno. Yo creo que es una rola perfecta para respetarnos de buen humor, ¿no? De pilas, pilas. Es una canción que a mí en lo personal me encanta. Tiene mucha energía y es prácticamente un puente entre mi persona favorita y eres la persona correcta en el momento equivocado. Así que súbanle a su radio todo el volumen que se pueda. ¡Eso! ¡Súbanle a hoy! ¡Quiero mucho, mucho! Río Roma en hoy 89.7 en el Kepa Show en esta mañana. ¡Bravo! Y es que súbanle. ¡Eh, súbanle! Regresamos con ellos, ¿eh? Ya sé que no hay reglas ni en el amor ni en la amistad. Lo que es muy importante es hablarse con honestidad. ¡Ay, no, porque lloro! ¡Qué feeling! ¡Qué feeling! ¡Qué feeling, hombre! Oye, hablando... Estábamos justamente ahorita platicando fuera del aire que, pues, Río Roma manejan sus propias redes sociales. ¿No les ha tocado que la misma gente les platique sus historias de amor y de ahí ustedes hagan alguna rola? La verdad... Salgan historias de ahí. La verdad... Si no lo comento mucho porque tendría yo que repartir unas regalías, ¿verdad? ¡Claro, claro! Pero no, no, te lo prometo que... O sea, la verdad es que, bueno... ¿Alguna idea de ahí? Las redes están llenas de frases y sí, sí, muchas me han ayudado. De hecho, mi persona favorita empezó también porque decían que, pues, no, que eres el mejor novio del mundo mundial y no sé qué. Lo del mundo mundial, ahí fue donde me saltó y, joder... Y no a mi persona favorita, también se empezó a usar mucho. A partir de ahí, pues, ya nació la canción y... Así que, pues, muchas gracias. La verdad que... No, y siguen haciendo, claro. Sí, sí, sí. Es que aparte lo que estábamos checando también es que las letras, o sea, algo que tiene Río Roma es que las letras son muy sencillas, pero a veces lo sencillo es muy complicado porque tener que adaptarlo y de repente las personas ya lo adoptan como una... Dice, es que encontraron las palabras que yo quería decir en la rola, ¿no? No seas chulo. Escribir sencillo es bien complicado. Exacto, exacto. Que no seas chulo, dice Niño Santa. De veras, mi Santi, te lo juro. Oigan. Yo no escribo, pero ni nada, o sea. Viene un auditorio nacional más, lo cual a mí me tiene verdaderamente sorprendida con todo el éxito. ¿Cómo se siente? ¿Qué sorpresas van a tener? No, pues, ahora sí, la verdad que estamos muy, muy, muy contentos de... Este día va a ser el inicio de la gira del tour. 29 de abril. 29 de abril. El tour se llama Vivámoslo, ¿no? ¿Y qué? El primer auditorio, pues, obviamente, imagínate, ¿no? Lloramos y todo. En el segundo haces lo que no te dio tiempo de hacer en el primero. Y ese tercero, pues, ya es como el upgrade del show de Río Roma, ¿no? Traemos ahora... Pues, no sé, la banda ha crecido enormemente. Traemos una súper, súper banda que nos arropan, ¿no? Los musicazos, pues, mexicanos e internacionales. No sé, todo está como muy... Como muy maximizado. ¡Qué padre! O sea, unas estructuras acá y esas que vuelan. Nos encantaría verlos igual con Ángeles Azules o Fonseca, que son los otros que tienen en el disco. Podría ser, podría ser. Tienen que estar pendientes los fans. Tienen que estar muy pendientes. Vamos a tener invitados internacionales. Entonces, 29 de abril. 29 de abril. Es viernes, la verdad que... Estamos muy, muy emocionados. Estamos preparando cosas para que... Para que no nada más tengan las canciones en vivo, sino sí tenga un sentido el show, ¿no? El tour te digo, se llama Vivámoslo, Amar la Vida. Vivámoslo. O sea, que la gente salga de ahí y no sé si estaba peleada con un hermano o con un amigo y digan, no, no, a ver... Después de ver a Río Roma... Sí, tiene que dejar algo. Tiene que dejar algo. Respeto a la mujer. Estamos peleando algo muy padre para que sí, vaya, esas 10 mil personas o las personas que nos vean en cualquier lugar, les deje algo. A mí me encanta que siempre nos están echando flores a las mujeres Río Roma. ¿Cómo no? Yo quiero dos. Oigan, pues vámonos a nuestra siguiente sección de esta mañana, también gustadísima de todos los artistas, hombre. Les va a encantar. No se espante. Está muy bueno. Esta sección se llama de bote pronto. Lo primero que se te ocurra cuando oigan esto, ¿ok? Entonces, lo primero que tienen que pensar. Por favor, mi querida Aminela. A ver, lo primero que se les ocurra, ¿eh? ¿Tu persona favorita? Mi mamá. Papá. Papá. Venga, pégate un poquito. Papá, papá. Ok, venga. Segunda pregunta. Curso. Raúl. José Luis. Raúl. Raúl, José Luis. Ok, next. Ok. 69. Moderno. Open minded. Open minded. No, ya. Tres nombres, pero... ¡Curra! Bravo, bravo. Siguiente, siguiente. A la que sigue. Pareja. Raúl. Es mi pareja. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Martina? Mi mía. Mi mía. Ok. Siguiente palabra. Camila. Amigos. Música. Ok. Falas. No, como falso, hombre. No, no, no. Falso, no. A ver, la siguiente. Fama. ¡Sueño! 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 Sin palabras. ¡Sueño, dijiste tú! Sí, un sueño. Un sueño. ¡Ah, un sueño! ¡Sueño! ¡Sueño! No de qué flojera. A ver, esta es muy bonita. Esta es muy bonita. Fans. Cómplices. ¡Ay, qué chelada! Socias. A ver, esto me gusta, por favor. Reggaetón. Vale. ¡Vale! ¡Buenísimo! Bueno, si no necesitas, dale. Mujeres No sé por qué Perreo No es mal No vamos a pensar en eso Oye, hermanos A ver, ¿qué piensan? Sangre Sangre Híjole, esta no sé Cucharear Yo ya pensé varias cosas de esas Sí, no, no, no De hecho tenemos una canción que se llama De Cucharita En el disco Que en realidad fue un error Se debería llamar Cucharita nada más Pero pues ahí le puse una Cucharita Se oye un poquito más Pero en realidad Yo me refiero a Cucharita pero vestidos ¿No? O sea Cucharear, o sea La canción se refiere a como estar de Cucharita Así viendo la tele Sí, a gusto No, no de Cucharita de Tamal No, no, no Nada de eso No, nada de eso Ok A ver, siguiente pregunta Bueno, palabra Exnovia Exnovia Yo quiero dos Ya ni que salga Canciones, canciones Sí Maldición Abusando No, yo las adoro a mis novias Se lo juro ¿Han sido muy novieros? Sí, nada No 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 Pero me encantan sus caras Véanlos O sea, de las que presentas con tus papás O con tus papás, no Estamos hablando de ellas No muestres, no Yo soy aquel No, no vieras, no Enamorados Enamoradizos Ok, a ver Y bueno, esta por último Sin bandera Sin bandera Pioneros Pioneros Porque ya dije Sí, ya Claro Oye, pues muy bien Ah, qué divertido Pues ahí está Este, ya pasaron la prueba De Bote Pro No, no, no Se libraron, Río Roma No, estuvo leve, estuvo leve Muy bien, muy bien Oye, qué viene para Río Roma Vino a buena parte del auditorio ¿A dónde se van o qué? Pues mira, con este disco Que, bueno, ya hablamos un poquito Pero Creo que nos va a llevar a lugares Inesperados, ¿no? Como nos ha pasado con los anteriores Pero Pues vamos a estar de gira por Argentina Colombia Chile Bolivia La semana que entera Nos vamos por primera vez a Puerto Rico Órale Otra vez a Estados Unidos Vamos Grabamos un Un, bueno, esto es ¿Cuánto te ha pasado? Está buenísimo Grabamos un, un, este Dueto con Luis Coronel Que es un chavo que Que acaba de ganar los premios Premios de la Nuestra La semana pasada Ajá Eh Producido por Espinosa Paz Y también cantó Espinosa Entonces hicimos la La persona correcta En el momento equivocado Pero en banda Órale ¿Y suena? De lujo ¿Cómo? ¿Para echarte dos, tres tequilas? ¿Neta? ¿Para destaparla a botella? Oye, pues gracias Río Roma De verdad Ustedes siempre son unas sorpresas De verdad Gracias por venir a la cabina de hoy Esta es su casa Como siempre Los esperamos en alguno De los eventos próximos De hoy 89.7 Y este Y bueno Los que los queremos Muchísimas felicidades Y no se pierdan el lanzamiento Del video próximo Ay sí Es lo que les quiero decir 11 de marzo El video el 11 de marzo De verdad Chequenlo Porque es el primer video En el que ya Decidimos actuar Actuamos ¿Se gustan como actores? Actuamos sí Pero o sea Tomamos talleres Y todo de De actuación Órale La verdad Yo creo que Pues sí Este es el mejor video De nuestra carrera Y yo creo que va a gustar Bastante Buenísimo Le va a gustar muchísimo 11 de marzo 11 de marzo Muy pendientes Claro Gracias amigos Gracias Río Roma Un gusto tenerlos En cabina Y en el que pa' chau Se les quiere Los vamos al auditorio En el que pa' chau Está bonita Tenemos más en hoy En el que pa' chau No se muevan Venga Súbele Ya como que pasó Muy rápido Todo Imagina que en ti Está la decisión Ahora abre los ojos Aquí estás Y aquí estoy 89.7 Siempre Siempre Siempre